¿Qué pasa con el alcalde? El partido está pidiendo la ciudadanía. Todos vemos que hay un pésimo gobierno. Vamos a terminar teniendo otro año triste, sin resultados. No es posible que Durango se quede en el atraso porque estamos teniendo malos gobiernos. Más allá de los partidos, tiene que reflexionar que lo que está haciendo no está dando resultados. No hay más pavimento, no hay mejor alumbrado, no hay mejores servicios públicos, no hay más seguridad pública. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo que pueda presumir este gobierno. Por eso tiene que reflexionar y entender que los cambios son fundamentales. Diputado, ¿qué resultados tiene Morena en el gobierno municipal, ya que también tiene presencia? Pues mira, de entrada, qué bueno que tocas el tema. Me parece importantísimo decir, la visita del presidente Andrés Manuel al estado de Durango es fundamental. 11 mil millones de pesos en una obra que va a venir a resolver a Durango, a la región lagunera, el tema del agua. Son cuatro municipios que se ven muy beneficiados. Estamos hablando de 11 mil millones de pesos. Creo que cada visita del presidente de la república a Durango ha sido positiva. Obviamente hace falta que los gobiernos estatales y municipales dejen el conflicto de lado y se pongan de acuerdo con la federación. El estar peleando siempre con el gobierno no abone nada. Creo que el bloque que han buscado crear los gobernadores, en lugar de ayudar a los estados, crea discordia y no permite que podamos avanzar. Pero bueno, la visita del presidente Andrés Manuel a Durango me parece muy positiva. Creo que debemos destacar a los duranguenses que cada vez que viene a Durango hay algo nuevo que anunciar. Esta obra, que me parece importante repetirlo, 11 mil millones de pesos para los laguneros es fundamental. Todos estamos a favor de que le vaya mejor a Durango. El decía el gobernador en su discurso que anteriores gobiernos no habían tratado bien a Durango y que confiaban que el presidente de la república pudiera ayudar más a Durango. En eso estamos de acuerdo, en que debe ayudar más la federación al estado. Pero también tiene que haber un buen manejo del recurso público. En este momento se le autorizaron mil ochocientos millones de pesos en un crédito al gobierno del estado. Casi un año de que se le autorizó este recurso para que se detonara la obra en el estado. Y es momento que en el Congreso no tenemos una idea de si se autorizó, si no se autorizó, si se licitó, quiénes van a hacer las obras, cuáles obras son las que se tienen. O sea, no hay información. Entonces, también apegado al apoyo que se le está dando al gobierno, tiene que haber transparencia. Son mil ochocientos millones de pesos que pueden ser un antes y un después en Durango. Pero si se ejecutan bien, se tiene que hacer una buena planeación. Si se despilfarra el recurso, como se ha dicho en otras ocasiones, pues van cuatro años y no hemos visto una obra trascendente en el estado. Diputado Reina.